Hoy vamos a trying, oh, intenso a Dios. Y la gratitud bendice su bandera, dando a su paz, alegrísimo es mejor. Salve el divino, fiojo de amor, salva el pueblo argentino, escucha su amor. Salva el pueblo argentino, salva tu corazón. Salva el divino, fiojo de amor, salva el divino, escucha su amor. Salva el divino, fiojo de amor, salva el pueblo argentino, escucha su amor. Salva el divino, fiojo de amor, salva el pueblo argentino, sagrado corazón.